Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa a la gente ¿Qué opinas en él? No me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía ni lo será jamás ¿Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que duro por vos Poco me importa la gente ¿Qué opinas en él? ¿Qué opinas en él? No te comprenderán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!